¿Un instrumento musical con un instrumento en vivo? Suba, Gabriela, a ver, acérquese. Antes de continuar con este evento y de agradecerles a todos los que nos han invitado, mi nombre es Mario Cáceres, yo vengo desde Concordia, la provincia de Entre Ríos, a acompañarlos, a saludarlos. Quiero agradecer, por supuesto, a Jaqueline, a Eduardo, el Movimiento Pazis Nuntis, que nos invitó para estar con ustedes. Quiero agradecer a Carolina, mi esposa, por el trabajo que da este muchacho, que la verdad hay que estar con él en todo. Pero también, por supuesto, agradecer a nuestra familia que quedó por allá mientras nosotros estamos acompañándonos a ustedes, a la gente de la Escuela Número 9, Juan María Gutiérrez, a la gente de Los Naranjos también, por supuesto, y a todos los amigos, a la gente de Cultura, a la gente de Santa Fe, en toda su extensión, en toda esta provincia tan pero tan linda que, de a poquito, nos vamos dando el gusto de conocerla, porque nos han invitado, gracias a Santo Tomé, a San Jaime, gracias a la gente que está en Casilda, en San Carlos, donde hay rica cerveza, me dijeron. Yo no consumo, pero me dijeron que es rica, y yo creo en la gente de Santa Fe, que es buena gente. Una voz distinta, después de inconsciente colectivo, que van a cantar todos, porque se van a acercar y vamos a compartir esta canción, ella va a seguir cantando para ustedes. Gracias, Gaby, gracias por estar.